¿Cómo que no? ¡Me sirve! ¡Opa! ¿Qué hacer traje vos? ¡Si el mago! ¡Si el mago! ¡Soy el mago! ¡Si el mago! ¡Soy el mago! ¡Vamos! ¡Vino a quebrar con rojo al final! Y si ese es el plan de balea Plata que la zona esta buena A ver, para Si, si Para, si perdiste 2 a 1 Pasa la nueva Para Pasa la, no podes Eso es lo que pasa Lo que pasa Es algo nuevo Fájalo, que fan Es fan, es fan para hoy Es fan de combo Y cambié de color a loco ¡Eee! No salté a loco Ese coso, no puedo saltar No puedo saltar, no puedo saltar No salté, yo no lo he hecho antes El rey te agarró Kuchi Si estoy muy lejos capaz de ir peor Si yo me agarro A mi ya me agarro 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 Para el piña ¡Gol! ¡Para la patada, churra! ¡Gol! 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 Vino con el elen ¡Así no se puede! ¡Ilegalidad! Y el arcángel que se ve El arcángel que se ve Acá hay que sacar un archivo en el número Buscando el coche Si Porque a mi no me parece que tenga tantos hombros Pero bueno... Uno va a ser el... El cazador de distorsión o el exigente El cazador de distorsión El guardaespaldas, boludo Mirá que está la feria allá Está toda la majuga ahí No, no, no No, no, no No, no No, no 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 La ciudad iba a decir el otro No, no Falta el calio acá Ahora se viene No lo llame No, no, no No, no No, no ¡Ahhh! ¡Se ve ya! ¡Y sabor! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¿Por el final salieron macos de esos nuevos de la margo? ¿Cuando le salieron? No, no se va a andar el palo. Se pasó, mato, mi niño. Yo soy un jugo totalmente diferente. Totalmente diferente. Nada que ver. Nada que ver. ¡Ponpao! ¿Ponpao? Si, pero uno solo. ¿Ves? Un pack solo. Y nadie lo compra. El río de la 1. 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 No, no. El río de la 1 tiene un super que se falopea. Y puede hacer ese tipo de cosas después. Ah, ahí lo voy. ¿Vieron lo del rayo Viper? Si, de los ríos. No, si. El río de la 1. El flas. El flas. Hablecito, pero el está enterrando v Вы. Eso v vó. 마 tarde ropa la plata vau. Porque luego el que gira al te Veneno del alma. ¡Ahhh! ¡Me llevo un putín en la cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenía como montaje... No, no, no coche, tiene uno ¿No se acordaba? Poder jugar uno más, pero no basta, pero ¿Qué fue el otro infeliz que me va a ganar? Me ganó para mí, pero me ganó una media Sí, sí, sí ¡Uhh! ¡Se puso para mi modo, chico! ¡Ah! ¡No lo jodé! Con todo el odio Fue ese... ¡No! ¡Veneno del alma! ¡No! ¡Mentira! ¡Estaba tirando la piña! ¡Estoy tocando para atrás! ¡Jajaja! 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 Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡G lotus ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿Cómo le va a hacer eso? ¿Cómo está? ¿La pata que vos vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡La puta madre! Ni un vestido ¡Vos sonillas! Pica en el aire ¡Vos son los luchos! ¡Vos son los luchos! ¡La celo es un veneno del alma! ¡No! ¡La comiste toda! ¡La comiste toda! ¡La comiste un veneno del alma!